...correcto y dar las gracias por invitarme aquí, pero bueno, muchas gracias de verdad por un año más estar en estos cursos avanzados y bueno, yo vengo a hablar un poco de lo que venía hablando en nuestros cursos en años anteriores. Bueno, primero decir que el título de la charla es edificios de consumo de energía casi nulo, no de energía casi nula, evidentemente. En lo que estamos hablando hoy vamos a hablar de lo que consumen los edificios. Y lo primero que vamos a ver es un poco en qué consiste esto de los edificios de consumo de energía casi nulo, porque no tenemos una definición. Bueno, la Unión Europea dice que para 2020 todos tienen que ser de consumo de energía casi nulo, pero si no nos dicen lo que es un edificio de consumo de energía casi nulo, lo vamos a tener complicado para poder llevarlo a cabo. Entonces, pues bueno, al final sabemos que los edificios se consumen, que también generan energías renovables y un poco con todas estas variables y con la demanda, etc., pues tenemos que sacar una definición que a día de hoy no tenemos. Los americanos, que normalmente van bastante más avanzados que nosotros en todos estos campos, pues ya sí que más o menos nos han dado una definición más o menos que puede ser útil. Tenemos un edificio, tenemos una red de la cual, evidentemente, vamos a tener que ganar energía en algún momento, porque al final necesitamos ese backup o la mayor parte de los edificios la necesitan. Y lo que vamos a intentar, evidentemente, en un edificio de consumo de energía casi nulo es reducir esta energía al mínimo, lo mínimo posible, lo cual implica reducir la demanda del edificio. Aparte, evidentemente, nosotros vamos a poder generar renovables en nuestro edificio de diferentes maneras, geotérmica, fotovoltaica, etc. Y parte de esa renovable va a ir al consumo que necesita el edificio y parte de esa renovable también la podemos ceder a la red. Entonces, al final, lo que dicen los americanos es que un edificio de consumo de energía casi nulo, básicamente, es aquel en el cual la energía que yo tomo de la red y la energía que devuelvo a la red es la misma. De manera que no estoy consumiendo prácticamente nada, aparte de la renovable que genero. Esta definición está bien, pero bueno, al final es un objetivo, un objetivo que tenemos que alcanzar. Y yo vengo un poco aquí a hablar de mi libro y lo que vamos a ver es un poco cómo alcanzamos este objetivo o cuál es el papel del hormigón para alcanzar este objetivo. Por seguir en la reflexión que hemos hablado, es muy bien, yo ya tengo mi definición, lo que puedo hacer es generar mucha renovable. Yo genero mucha renovable, con lo cual, lo cedo a la red, por mucha energía que yo coja de la red, pues al final, si ese balance es cero, pues estoy, digamos, satisfaciendo las condiciones. Pero bueno, esto tiene limitaciones. Evidentemente, las renovables técnicamente no es factible producir tanta renovable como quiera. Yo tengo un, si voy a colocar fotovoltaica, tengo un techo determinado, una superficie determinada a la que puedo producir. La geotermia también tiene el intercambio de calor, se pueden agotar los terrenos. Es decir, que esto técnicamente no es viable. Y aparte, tenemos que hablar de un tema importante, que lo comentaré al final de la presentación, que es el confort. Es decir, no solo vale que el consumo sea todo renovable y tengo un consumo alto, aunque como viene renovable, pues al final no tengo problema. Hay un tema de confort que todos experimentamos, profundizaré en él, y es muy claro en verano cuando tengo el aire acondicionado. Yo puedo tener la temperatura ambiente a una temperatura de confort, pero el que está debajo del chorro del aire acondicionado, ese pasa frío. Es decir, tenemos otros condicionantes que al final lo que me dice es, pues mira, no solo consiste en consumir energía renovable, consiste en otras cosas. Y ahí es donde juega un papel relevante el hormigón. ¿Cuál es la reflexión ya final para empezar a hablar ya de la inercia térmica del hormigón? Es que yo, más o menos, con la fotovoltaica, la tecnología que tengo ahora, puedo generar unos 300 kWh metro cuadrado, orden de magnitud. Esto está muy bien porque un edificio en Madrid puede consumir aproximadamente 240 kWh metro cuadrado un edificio de oficinas, por poner un ejemplo. Si yo tengo una planta, coloco unos paneles fotovoltaicos en la cubierta y ya lo tengo solucionado. Pero si yo tengo dos plantas, ya ese consumo ya no es de 300, ya pasa a ser 150 por planta, esa demanda. 100 por planta si tengo 3 y así sucesivamente. Y puedo, si tengo un edificio de 10 plantas aproximadamente, la energía renovable que soy capaz de generar en ese edificio, al final, pues, se divide entre los diferentes metros cuadrados, entre diferentes plantas. Y puedo tener aproximadamente que esa renovable que estoy produciendo se me divide en 30 kWh metro cuadrado. ¿Cuál es el problema? Que tengo que reducir la demanda del edificio a 30 kWh metro cuadrado. Esto es un salto tecnológico importante. Estamos dividiendo la demanda por 8, con respecto a lo que tenemos ahora de estándar, si queremos cumplir con esa definición de edificios de consumo de energía casi nulo. Esto no es, voy a ahorrar un poquito, esto es, voy a cambiar un poco lo que es la concepción de mi edificio, el diseño de mi edificio desde el origen. Esto es un poco lo que ha evolucionado el consumo de energía de los edificios desde que se aprobaron las normas básicas de edificación, antes del 79. Vemos que, bueno, pues, por entonces un edificio podía consumir aproximadamente 500-700 kWh metro cuadrado a obtener esa demanda. Y ahora estamos con el código técnico en 240, cumpliendo el código técnico, y lo que nos están pidiendo son aproximadamente 30. Es decir, tenemos, no sé, en 40 años hemos reducido la demanda a la mitad, a un 40%, y ahora lo tenemos que reducir en, no sé, en 4 años, lo tenemos que reducir en 8 veces. O sea, necesitamos introducir nuevas tecnologías, y se han comentado aquí todo el tema del BIM, pues, mejorará el diseño de los edificios, hay tecnologías de activación, innovación, etc. Esto es un poco el concepto que tenemos que, lo que quiero transmitir, es decir, no vale con poner más aislamiento, no vale con generar más renovables, hay que cambiar el diseño del edificio, hay que buscar innovación en ese campo. Básicamente, yo vengo del área de innovación, y es en lo que estamos trabajando, en buscar tecnologías revolucionarias. Entonces, bueno, ¿en qué encaja esto el hormigón? El hormigón es un material tradicional, es un material que se ha utilizado desde tiempos inmemorables, entonces podemos decir, bueno, pero entonces el hormigón, ¿en qué contribuye? Al final lo estamos utilizando los edificios que se construían hace 40 años, y no conseguíamos reducir la demanda. Pues, al final, lo que consiste es, en las propiedades intrínsecas del hormigón, digamos, utilizarlas de una manera diferente. Y aquí juega un papel importante la inercia térmica. ¿En qué consiste la inercia térmica? Seguro que os lo sabéis todo, básicamente es la propiedad que tienen ciertos materiales de almacenamiento de energía. Absorben energía durante un periodo de tiempo y luego lo ceden al medio de una manera generalmente más lenta. ¿Qué se consigue con esto? Dos efectos. Desfasar la onda, es decir, las temperaturas exteriores con respecto a las temperaturas interiores están desfasadas en el tiempo, y aparte atenuar los picos. Si yo tengo una temperatura exterior de 30 grados, probablemente en el interior, con un edificio de alta inercia térmica, lo que voy a tener son 25, por poner un ejemplo. Es decir, estoy desfasando la onda y atenuando los picos. Y esta propiedad, si la utilizamos bien, me va a permitir dos cosas fundamentales. Por un lado, vamos a desacoplar lo que es la producción y la demanda, con lo cual vamos a tener equipos de menor tamaño, implica mucho menor consumo y un mejor comportamiento, básicamente porque puedo producir energía cuando yo quiero. Puede ser en periodos nocturnos, que la energía es más barata, etcétera, etcétera. Puedo meter más renovables, puedo utilizar esas renovables en exceso que me están generando cuando la red no lo consume. Y luego también, en tema de ventilación, desacoplamos la ventilación y el aire acondicionado. Tenemos un menor movimiento del aire que también, digamos, que mejora el confort de la vivienda o el confort de las oficinas. Bien, ya hemos hablado de lo que es la inercia térmica y ahora, ¿cómo podemos utilizarla? Pues hay diferentes formas de utilizarla, con más o menos rendimiento, con mejor o peor resultado. Pero bueno, todas ellas mejoran. Lo podemos utilizar de una manera pasiva, nosotros hemos trabajado en eso. En la final, la inercia térmica del hormigón, del material, en este caso, se puede activar con la radiación solar, con una buena ventilación, con un uso determinado del edificio. Y vamos a hablar de eso, porque ya lo hicimos en el edificio de CORE. Y también se puede hacer activándola térmicamente mediante circulación de agua u otros fluidos que estaremos calentando o enfriando con equipos, evidentemente, bombas de calor, etc. Ambos tienen beneficios bastante importantes y ahora vamos a ver un poco por qué y cómo. Nosotros empezamos con esto hace mucho, siempre lo cuento. Empezamos con José Antonio, así que también lo cuento aquí. Hicimos un primer estudio en el cual lo que analizábamos era un edificio tradicional en España, construido con medio pie de ladrillo, cámara de aire, etc., y un edificio de hormigón. Y analizamos eso, cómo funcionaba un edificio y otro. Y al final conseguimos ahorros, pues bueno, que no eran despreciables. Estábamos hablando de un 16%, dependía de la zona climática, simplemente por aprovechar esa inercia térmica del material. Los edificios tradicionales tienen muy poca inercia térmica. Si yo construyo un edificio de alta inercia térmica en hormigón, pues estoy consiguiendo, simplemente por tenerlo, estoy consiguiendo ahorros de un 15% o un 16%, ya digo, depende de la zona climática. El problema es que esto no es suficiente. Estamos hablando de erupciones de ocho veces, ¿no? Ocho veces menores. Entonces, esto, pues bueno, nos dio una vía para saber por dónde teníamos que ir, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues de ese edificio, nosotros sacamos un diseño, que fue el edificio Ecor, que estuvo en el Solar Decathlon en 2012, ya me estoy remontando a cuatro años atrás, y lo construimos, lo modelizamos, y establecimos estrategias de activación de esa inercia térmica del edificio, pero, digamos, con activación pasiva, con radiación solar, con ventilación en cierto modo forzada, pero muy poco forzada, y esto nos permitió ahorros ya muy, muy importantes. Nosotros pasábamos del punto 1, que está por ahí, el punto 1, que es un edificio normal, ¿no?, según el código técnico, simplemente utilizando, o cambiando lo que es el diseño tradicional que se ha utilizado en España en la vivienda residencial, y pasando de ese medio pie de ladrillo con la cámara, etc., a lo tradicional, aumentando la inercia térmica en base a hormigón, conseguimos, y activándola simplemente de manera natural, con una circulación de aire mínima, conseguimos pasar de una calificación energética D a una calificación energética B. Si, aparte de esto, lo que hacíamos era activar o incluir elementos en el diseño que nos permitieran activar esa inercia térmica, en este caso fue una galería cristalada, que al final hacía el efecto invernadero, y me calentaba ese muro de hormigón, me permitía acumular energía en ese muro de hormigón, pues conseguía pasar de una calificación energética B a una calificación energética A, ¿de acuerdo? Luego pasamos simplemente con una ventilación nocturna ya bastante más forzada, colocando un ventilador en el sunto del baño y haciendo circular el aire por donde nos interesaba, que eran los paramentos de hormigón de la vivienda, conseguíamos incluso mejorar y eliminar totalmente la demanda de refrigeración de esa vivienda. Y luego ya, pues para mejorar, evidentemente había que trabajar en los equipos e introducir en la vivienda equipos de alta eficiencia, y eso ya me permitía reducir todavía más el consumo en calefacción. Esta estrategia fue útil, nos permitió ahorros importantes, con ahorros perfectos, es decir, de una utilización perfecta del edificio, podíamos conseguir ahorros en climatización, que no en el consumo total energético de la vivienda, sino en climatización de hasta el 67%, y bueno, y funcionó bien. Pero hay que ir más allá, hay que ir más allá, y el ir más allá implica la activación de esos forjados, implica el circular agua por esos forjados y almacenar energía en esos forjados. Esto, ¿en qué consiste básicamente? Pues bueno, yo tengo al final lo que es la onda térmica en el exterior del edificio, que es esta parte de aquí, y como podéis ver, tengo los picos correspondientes a diferentes horarios, etc. Entonces, ¿en qué consiste la activación térmica? Pues consiste en generar energía durante la noche, que es cuando es barata, tengo equipos mucho más pequeños, esa energía que genero, tanto de refrigeración como de calefacción, la introduzco en el forjado, por la circulación de agua por esos forjados, bien agua fría o agua caliente, y se está almacenando, debido a que el material tiene una alta inercia térmica, se está almacenando esa energía en esos forjados. Durante el día, que es cuando se está utilizando el edificio, ese forjado, bien se calienta, bien se enfría, en función de si estamos utilizándolo para refrigeración o para calefacción, ese forjado, si bien se calienta, bien se enfría, libera su energía hacia el entorno, y nos permite tener un entorno de confort, un entorno de temperatura dentro del rango de confort que se marca. Además, tenemos un techo frío o un techo caliente, lo cual también mejora el confort de la vivienda. Al final, ¿qué consigo con esto? Pues estoy generando la energía para cargar ese forjado, estoy generando la energía en un periodo nocturno, más barato y puedo aprovechar mejor las renovables, y además estoy reduciendo la potencia de los equipos porque no tengo que atenuar picos, no tengo que dimensionar mi equipo para el pico de la onda inferior, sino que yo tengo una producción estable durante las horas nocturnas. Al final, esto se traduce en una mejora energética general, una disminución del consumo y un aumento del confort, que también es importante. Esto es en lo que se está trabajando ahora, y esto hay que introducirlo no solo en diseños nuevos, sino también en rehabilitación. ¿Cuál es el problema al que me enfrento en rehabilitación? Que generalmente los edificios, los forjados, no tienen inercia térmica. Suelen ser forjados de bigueta y bovedilla, con lo cual al final lo que tengo es mucho aire en mi forjado. Ese aire no se puede activar. ¿Cómo podemos superar esto? ¿Y cómo estamos trabajando para superar esto? Pues básicamente con PCM. PCM son materiales que son capaces de almacenar muchísima energía, y estos PCM se pueden utilizar perfectamente para rehabilitación. Al final son materiales de cambio de fase, entonces durante el cambio de fase estos materiales están almacenando energía sin cambiar su temperatura. Se pueden tener en paneles macroencapsulados o bien en microencapsulados. Nosotros estamos trabajando con microencapsulados en morteros y en hormigones, y esto al final, pues en rehabilitación es una opción viable, simplemente porque yo puedo añadir una capa o un mortero de bajo espesor, tres, cuatro centímetros, en estos forjados, activarlo con tubos, ¿de acuerdo? Hacer circular agua por unos tubos en estos forjados. Digamos que estoy aumentando muchísimo la inercia térmica de esos forjados y permito o puedo utilizar lo que hemos comentado de activación de los TAPs, de activación energética de forjados, reduciendo consumos y mejorando el confort térmico de la vivienda o de las oficinas. En esto estamos trabajando, con José Antonio también, yo creo que por eso me invita, para que cuente sus investigaciones. Pero no, es en serio. Y ya para acabar, siempre hablamos de demanda, siempre hablamos de consumo, y yo quiero focalizarme mucho en el confort. ¿Por qué? Sobre todo en el tema de rehabilitación. Nosotros cuando hemos ido a charlas y demás, tú le dices al usuario de la vivienda, yo te voy a rehabilitar energéticamente la vivienda y vas a consumir un 20% menos. La gente lo entiende mal, lo entiende poco. Pero si tú a la gente le dices que no va a tener los pies fríos en invierno, o que no va a estar debajo del aire acondicionado en verano, eso lo entiende muy bien. Y eso sí le satisface, porque a mucha gente, se habla ahora mucho de pobreza energética y demás, pero el estándar es que la gente gasta mucho en energía, no le importa gastar mucho en energía, generalmente, la desperdiciamos bastante, pero sí le importa mucho no tener una sensación de confort en su vivienda. Eso lo nota enseguida. Entonces, evidentemente, la sensación de confort depende de muchas variables, no solo de la temperatura ambiente, depende de la velocidad del aire, de la humedad, de la temperatura radiante. Si tengo un techo frío, un techo caliente, una pared fría, una pared caliente, el suelo también influye mucho. Y luego, evidentemente, de variables personales, la actividad, la ropa, etc. Entonces, pues bueno, nosotros en las variables personales no podemos actuar. Si alguien se está moviendo, está abrigado, no lo podemos actuar, pero sí podemos actuar en la parte de aquí abajo. Aquí se ve muy claro, yo tengo el chorro del aire acondicionado, tenemos el sumidero a la derecha, la persona de la derecha está muy fría, la persona de la izquierda pasa calor. Nosotros tenemos que evitar eso. Y eso, con la inercia térmica, con la activación de la inercia térmica del hormigón, se consigue, porque no tenemos esos flujos de aire, al menos no a esa velocidad. Y esto, en una vivienda, funciona bien, pero si vamos, o se lo vendemos bien al usuario, pero si se lo tenemos que vender a alguien de oficinas, a una empresa que tiene unas oficinas, dirá, bueno, si al final mi consumo energético es de un 1% con respecto a mi cuenta de resultados, es cierto, es muy bajo. Entonces, es difícil convencerle. Pero probablemente su gasto en personal es bastante elevado. Hablamos a lo mejor de en torno a un 80 o un 90% de los gastos totales de la empresa. Si tú les comentas y tú les vendes y tú promocionas bien que la productividad de sus empleados se reduce exponencialmente cuando la temperatura ambiente o cuando la sensación de confort empeora, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, la productividad para rangos de temperatura elevados puede bajar hasta un 45%. Y ahí sí empieza a afectar a la cuenta de resultados. Y ahí las empresas sí empiezan a ver que mantener el confort térmico de sus oficinas puede ser una variable relevante. Y yo creo que tenemos que ir por eso. Y en eso el hormigón sí genera una oportunidad elevada, sí mantiene el confort térmico, elimina flujos de aire innecesarios y te mantiene la temperatura de confort de la estancia de una manera eficiente y de una manera sencilla siempre y cuando se tenga un diseño completo del edificio. Tenemos que cambiar un poco ese concepto y no ir a, digamos, parches, no actuar solo sobre el aislamiento, no actuar solo sobre el cerramiento, sino ver el edificio como un ente en sí mismo y con un diseño global. Y eso es un poco lo que quería contar, simplemente como conclusiones, que en cuatro años todos los edificios van a tener edificios de consumo de energía casi nulo, que tenemos que cambiar todo el concepto que hemos utilizado hasta ahora, tenemos que, digamos, globalizarlo todo y centrarlo todo en el edificio como tal, teniendo en cuenta la orientación, los aislamientos, la ventilación, la activación, todo es parte del sistema y, bueno, que un edificio sin una elevada inercia térmica a día de hoy va a tener muy, muy complicado cumplir con los requisitos de edificios de consumo de energía casi nulo. En la tecnología que se utilice, en el material que se utilice, los edificios de alta inercia térmica tienen un futuro prometedor, no tanto otro tipo de diseños. Y nada, simplemente eso, no quería comentar nada más. Aplausos.